Bueno, ahora para todos ustedes voy a hacer un solo batería, si ya saben, si se escucha algún piedrazo, algún balazo o algo así, son los vecinos, los putos. Vamos. 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 Pequeño detalle, se acaba de salir la masa del pedal del bombo, así que se terminó el solo, brutamente. Solo bajé el oficio. Vamos. Vamos.